En este video aprenderás a escribir en español en Windows y Mac y en cualquier otra computadora. No importa en qué país la compraste, no importa qué tipo de teclado físico tiene, y no necesitas memorizar códigos ALT. ¿Listo? Empecemos con Windows y Mac. Visita SpanishInput.com slash Keyboard para descargar e instalar la distribución de teclado SpanishInput. Si tu teclado es de Reino Unido, descarga la versión para Reino Unido. Para cualquier otro teclado de cualquier lugar del mundo, descarga la versión de Estados Unidos. El teclado SpanishInput es igual al teclado de Estados Unidos, pero con superpoderes. La tecla Caps Lock y la tecla Alt derecha se convierten en teclas Option. Estas teclas Option te permiten escribir caracteres especiales del español. Si presionas la tecla Caps Lock o la tecla Alt derecha y una vocal al mismo tiempo, tendrás la vocal con tilde. Si presionas Option N, tendrás la ñ. Para escribir la U con diéresis, presiona Option más la tecla encima de la U, o sea, Option 7. Para escribir el signo de pregunta invertido, presiona Option más la tecla con el signo de pregunta. Para escribir el signo de exclamación invertido, presiona Option más la tecla con el signo de exclamación. Esto es todo lo que necesitas para escribir en español. Si escribes mucho en español, te recomiendo instalar la versión AA del teclado SpanishInput. Con esta versión puedes poner los acentos en las vocales más rápido, simplemente presionando la tecla apóstrofo y después la vocal con tilde. Por eso, esta versión se llama AA, porque el apóstrofo se convierte en un acento. Si tu teclado físico no es el teclado estándar de Estados Unidos, sino que está en francés, alemán o italiano, no hay problema. Las letras que están impresas sobre tu teclado físico no importan para nada. De hecho, hasta podrías usar un teclado completamente en blanco. Lo que de verdad importa es la distribución de teclado que está seleccionada en el software, o sea, en Windows o en Mac OS. Para usar el teclado SpanishInput sin ningún problema en una computadora de Francia o de Alemania, solo necesitas memorizar el teclado de Estados Unidos. Para esto, te recomiendo el sitio web gratis TypingClub.com, que te enseñará la forma correcta de escribir en computadora, o sea, sin ver el teclado. Todos los usuarios de computadora deben aprender a escribir sin ver el teclado. Esto es una habilidad básica para ser productivo en el mundo de hoy, y no es difícil. Con unos 30-60 minutos diarios de práctica, puedes memorizar todo el teclado de Estados Unidos en menos de dos semanas. Y en uno o dos meses estarás escribiendo más rápido que nunca y sin ver el teclado. Nunca es tarde para aprender mecanografía. Yo empecé cuando tenía más de 35 años. Así que, no seas flojo, aprende mecanografía en TypingClub.com y podrás usar el teclado SpanishInput para escribir en varios idiomas en cualquier computadora. Los teclados en español son una basura. Quizás estés pensando, bueno, si voy a invertir tiempo aprendiendo a escribir sin ver el teclado, mejor aprendo un teclado en español, ¿no? Déjame decirte que aprender un teclado en español es una pésima idea. ¿Por qué? Pues porque los atajos de teclado de programas populares como Photoshop, Premiere y Google Docs han sido creados pensando en un teclado de Estados Unidos y a veces no son compatibles con distribuciones de teclados en otros idiomas. Por ejemplo, en Google Docs y en Google Sheets, el atajo Control más barra invertida sirve para limpiar el formato del texto. Esto funciona perfectamente con el teclado de Estados Unidos y, obviamente, también con el teclado SpanishInput. Pero, si seleccionas en Windows la distribución de teclado de España o la de América Latina, este atajo no funciona para nada. ¿Por qué? Pues porque en estas distribuciones de teclado no hay forma de escribir directamente la barra invertida, sino que sólo se puede escribir con combinaciones de teclas. La barra invertida es un carácter de uso frecuente para usuarios avanzados de computadoras, pues se usa en las direcciones de archivos y carpetas. Pero en los teclados de América Latina y España, escribir este carácter es innecesariamente complicado. Lo mismo podemos decir de la barra inclinada regular, que se usa mucho en direcciones web. En el teclado de Estados Unidos, puedes escribir este carácter directamente, con un solo dedo, pero en los teclados en español necesitas una combinación de teclas. En aplicaciones web de Google, esta barra inclinada se usa como un atajo de teclado para saltar directamente a la caja de búsqueda, pero, otra vez, este atajo no funciona en teclados en español. Es como si las personas que diseñaron los teclados en español odiaran a los programadores y usuarios avanzados. Para complicar más la situación, hay dos versiones del teclado en español, una para América Latina y otra para España. Perdón, hay más de dos versiones, porque las versiones de Windows no son exactamente iguales a las versiones en Mac. Todo este problema no pasa con el teclado de Estados Unidos. El teclado de Estados Unidos tiene las letras y símbolos exactamente en la misma posición en Windows y en Mac. Así que, puedes evitar todas estas complicaciones usando la distribución de teclado Spanish Input. Otro problema de las distribuciones de teclado en español es que esto produce conflictos con atajos de teclado Ctrl-Alt. Esto es porque las distribuciones de teclado en español convierten la tecla Alt-Derecha en una tecla Alt-GR. Alt-GR es un modificador que se usa para escribir caracteres adicionales, pero en Windows este modificador es igual que sostener las teclas Ctrl y Alt al mismo tiempo. Varios atajos de teclado de NVIDIA y de otros programas se activan con la combinación Ctrl-Alt, así que es muy fácil activarlos por accidente mientras escribes. El teclado Spanish Input para Windows no sufre de estos conflictos porque no usa el modificador Alt-GR, sino el modificador Kana, que se usa en el teclado multilingüe de Canadá y en teclados japoneses. Puedes usar cualquier teclado físico. Si hablas español, un beneficio adicional de usar el teclado Spanish Input es que ahora eres libre de comprar cualquier teclado y cualquier computadora que quieras, sin preocuparte de si está en español o no. ¿Quieres un teclado mecánico? No hay problema. ¿Encontraste una computadora de oferta pero viene con teclado en inglés? No hay problema. De hecho, en mi humilde opinión, la distribución física de los teclados ANSI que se usan en Estados Unidos, Corea y China es más cómoda que la distribución ISO que se usa en Europa y América Latina, gracias a que la tecla Shift izquierda es más ancha en los teclados ANSI. Además, en los teclados de las MacBooks para Europa y América Latina, la tecla Enter es estúpidamente delgada, mientras que en los teclados Mac para Estados Unidos, la tecla Enter es súper cómoda. En resumen, en mi opinión, un teclado físico de Estados Unidos con la distribución Spanish Input instalada en tu computadora es mejor que tener un teclado físico de España o de América Latina. Estados Unidos hace muchas cosas absurdas, como usar grados Fahrenheit en vez de Celsius y pulgadas en vez de centímetros. Pero debo reconocer que la distribución ANSI, que es estándar en Estados Unidos y algunos países de Asia, es mejor que la distribución ISO que se usa en Europa y América Latina. En SpanishInput.com slash keyboard encontrarás videos con instrucciones detalladas para instalar y usar el teclado Spanish Input para escribir en español y otros idiomas. La distribución US International Otra opción para escribir en español en tu computadora es usar la distribución US International en Windows o en Mac, pero esta distribución tiene algunos problemas. En Windows, la distribución US International usa el modificador Alt-G-R, así que crea los conflictos con atajos de teclado Ctrl-Alt que mencioné hace un momento. En Mac, la distribución US International no tiene un método para escribir la Ñ en un solo paso, sino que tienes que presionar Option N y otra vez N. Además, en Windows y Mac, todas estas teclas se convierten en teclas muertas, lo cual es incómodo para programadores y otros profesionales que necesitan acceso directo a estos caracteres sin tener que presionar la barra espaciadora. El teclado Spanish Input soluciona todos estos problemas y además funciona de la misma forma en Windows y Mac, lo cual es ideal para las personas que tienen que saltar de un sistema a otro constantemente. Otras computadoras Si usas otro sistema operativo como Linux o Chromebook, o si no tienes permiso de administrador para instalar nada en tu computadora, no te preocupes, lo único que necesitas para escribir en español es usar cualquiera de las apps web de Google, Gmail, Google Docs, Google Sheets, etc. En primer lugar, asegúrate de tener seleccionado el teclado estándar de Estados Unidos en el sistema operativo de la computadora. En segundo lugar, activa el teclado US International en Google Docs. Para eso, presiona este botón que está aquí. De inmediato se va a activar un pequeño teclado en pantalla aquí abajo a la derecha. Déjalo ahí, no lo toques. Como ya mencioné, la distribución US International es una solución imperfecta, así que úsalo solo si es que no puedes instalar el teclado Spanish Input en tu computadora. En la distribución US International hay dos métodos para escribir una vocal con acento. El primero es escribir primero un apóstrofo y luego la vocal que quieres acentuar. El segundo método es mantener presionadas las teclas Control y Alt del lado izquierdo al mismo tiempo y entonces presionar la tecla de la vocal. Para escribir la Ñ, mantén presionadas las teclas Control y Alt izquierdas al mismo tiempo y presiona la N. Para escribir la U con diéresis, mantén presionadas las teclas Control y Alt izquierdas al mismo tiempo y presiona la tecla Y. Para escribir el signo de pregunta invertido, es Control y Alt más la tecla de pregunta. Escribir el signo de exclamación invertido es un poco más complicado, porque si usas Control y Alt vas a provocar un conflicto con uno de los atajos de teclado de Google Docs. En este caso tienes que usar el pequeño teclado en pantalla, el que te dije hace un momento que no cerraras, y presionar primero la tecla Control y Alt de este teclado en pantalla y luego la tecla 1. No es un método rápido, pero funciona. Si usas Linux, puedes instalar directamente el teclado US International. La versión para Linux no es exactamente igual a la versión Windows o a la versión Mac. No sé si la versión Linux resuelve los conflictos de la versión Windows. Eso es todo por ahora. Escribir correctamente en español es muy fácil de hacer en cualquier computadora, así que por favor nunca digas esta computadora no tiene ñ o no puedo escribir acentos con este teclado. No, no hay ninguna excusa para no escribir bien en español. En un futuro video hablaremos de cómo escribir en español en el iPhone y en el iPad con o sin un teclado físico conectado a tu dispositivo. Soy Miguel Escano y esto es Spanish Input.